Caso Mortal Se llama Caso Mortal 911 Uno, dos, tres y uno La cara se vende, te he visto pasar En mi lengua, somos preto y maldad En mi lengua, en mi lengua, me pedí ayuda En mi lengua, no sospecho que era una persona alguna En mi lengua, en mi lengua, me mata, me desvanece Que te acondes en la forma de dolor Pero si la suma la inconsciencia No escucho cantar, a mi no se me escapa En mi lengua, en mi lengua, me desvanece No escucho cantar, a mi no se me escapa La verdad es cierto, no he encontrado canción Que así me asumo ya, que el dinero Pero si sirve bailar, ganando espero La verdad es cierto, no he encontrado canción Que así me asumo ya, que el dinero Gracias por ver el video